viendo los aspectos laborales, mis disculpas a todos los presentes por la falla técnica que tuvimos, nada más solicito informarles que tenemos 9 de julio, digamos 9 de diciembre tenemos el evento de estrategia y preparación de cierre del ejercicio contable fiscal del 2016 no sé si se oye muy viciado o el sonido está muy alto, me permiten checar nada más un momento el sonido, por favor sí, aquí checando con los técnicos y me dicen que había un problema de vicio entonces, como les venía comentando, estamos viendo estos aspectos que vamos a ver y los invito para el día 9 de diciembre de este año con los temas estrategia de preparación de cierre del ejercicio contable fiscal 2016 y reforma fiscal 2017 y temas importantes de actualización con nuestro amigo, mi gran amigo y expositor, control público certificado de mercilio en impuestos José Luis Leal Martínez quien los estará visitando aquí en la ciudad de Turcia Gutiérrez les doy las gracias a Gistel a Rodolfo Flores que nos están sintonizando y vamos a a dar paso a nuestro tema de hoy así como agradecer a nuestros patrocinadores clínica de especialidad clínica de especialidad de San Francisco construcciones integrales electromecánicas del sureste vamos a hablar un poquito sobre las prestaciones laborales que estaremos que es lo que es un boltoncito podemos decir de dinero que nos llega y al que tenemos que cuidar con los tiempos que estamos pasando la economía que estamos viviendo nos es necesario cada día estar buscando la manera de ahorrar y no malgastar esas prestaciones que cuando nos lleguen los vamos a aplicar ¿si? como bien sabemos la esclavitud de México ya fue abolida y como lo marca el artículo primero de la constitución política que en los Estados Unidos están los derechos fundamentales los derechos humanos reconoce en esta constitución y tratados internacionales en el que el Estado de México sea parte así como la garantía para su protección cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse si bien es cierto nadie puede trabajar de una forma que no sea remunerada como el artículo quinto tercer párrafo nos dice también nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento salvo el trabajo impuesto como por las autoridades judiciales la cual se ajustará a lo dispuesto a la presión primero y segundo del artículo 123 por eso aquí en México toda prestación de servicio que se haga o que sea uno contratado por las empresas ¿si? tiene que ser remunerada ¿si? muchas veces decimos es un trabajito sencillo va a trabajar dos días todo trabajado desde el momento en que empiezas a bajar tiene que ser remunerado entrando ya a las prestaciones vamos a ver lo primero lo que es día de descanso como la ley federal de trabajo nos dice su artículo 69 por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso por lo menos con goce de salario interno o sea por cada cuando nosotros ya empezamos a laborar en empresa es lo que tenemos que cuidar estar ser puntuales estos son los derechos que la ley nos da pero también tenemos nosotros obligaciones hacia las empresas y entre uno de ellos es la puntualidad el ser un buen trabajador el trabajar ordenadamente cuidar las herramientas que nos den porque porque no es solamente oye si tengo mi día de descanso si vas a tener tu día de descanso pero para eso también tú tienes obligaciones por lo verdad todos vemos los derechos que a mi me gusta comentar bueno si tenemos derechos pero también tenemos obligaciones y una de las obligaciones es la puntualidad el artículo 70 de la misma ley en los trabajos que requiera una labor continua los trabajadores el patrón fijará como un acuerdo los días en que los trabajadores deben disfrutar de los días de descanso semanal vamos a hablar de restaurantes empresas que tienen laboran todos los días de la semana porque así lo necesita la empresa entonces se tienen que ponerse de acuerdo para tener un día de descanso y definir qué día va a ser definir el día de descanso como lo marca el 71 en el reglamento de esta ley se procura que el día de descanso sea la semana sea el domingo o sea si no descansamos el domingo nos tienen que dar otro día pero si trabajamos el domingo más seguro que trabajemos un domingo nos pagan además las primas vacaciones entonces vamos viendo todo ese punto para estar de acuerdo que la empresa nos vaya cubriendo esos días del descanso obligatorio que tenemos si lo trabajamos el domingo vamos a tener una prestación adicional los prestadores lo que comentaba los que presten su servicio el día domingo tendrán derecho a una prima dominical adicional del 25% por lo menos sobre el salario de los días ordinarios de trabajo esta disposición el patrón para gratos independientemente del salario que le corresponde el descanso o un salario doble por el servicio prestado también cuando te obligan a trabajar vamos a elaborar un día testigo que vamos a ver más adelante ya la empresa también debe pagarte un día doble tenemos que el artículo 74 de la letra letra 1 nos dice cuáles son los días de descanso tenemos que es el primero de enero el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo el primer de mayo 16 de septiembre el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre el primero de diciembre de cada 6 años cuando corresponda a la transmisión del poder ejecutivo federal el 25 de diciembre y el que determine la ley federal en locales electorales en caso de elecciones ordinarias para jornadas electorales en los estados y cuando estos días de descanso como vemos ahí es el día que podemos en algunos irnos a la playita ir a descansar ahora sí comienzan rascarnos la pancita ver la televisión pero no no se olvide que hacer ejercicio es muy importante también esos descansos en lugar que tengamos de ocio podemos descansar platicar con la familia convivir con la familia convivir con los amigos en una forma deportiva para estar activo también que es muy necesario el deporte entonces estos son los días de descansos obligatorios cuando se presta servicio con dos patrones el artículo 72 nos dice cuando el trabajador no preste cuando el trabajador no preste su servicio durante todo el día de trabajo de la semana o cuando el mismo día y en la misma semana preste servicio a varios patrones tendrán derecho a que se le pague la parte proporcional del salario ¿qué le pasa en esto? por ejemplo si esto vamos cuando tenemos salarios reducidos o salarios estamos dados de alta en el seguro social con salarios reducidos bueno ¿qué es lo que está pasando con el salario reducido? que si no laboramos todo el día para la empresa si no tenemos dos patrones donde laboramos bueno pues vamos a trabajar cinco o seis horas con esta empresa y las otras cinco o seis horas lo trabajo con esta empresa porque yo soy muy en este caso habemos hay y habemos mucha gente que si nos gusta el trabajo nos gusta para nosotros el trabajo es divertido el trabajo nos crea una adrenalina ¿si? entonces todo eso vamos viendo de que sea que nos que ese gusto por el trabajar bueno nos están remunerando entonces las empresas nos van a pagar partes proporcionales por el tiempo que tenemos en cada uno así mismo también de acuerdo al 73 le dice los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso ¿si? también tenemos esto en el día de descanso no vamos a prestar servicios porque los días de descanso obligatorios son los que marcan el 74 de la ley federal de trabajo ¿si? la semana santa no está tipificado dentro de estos artículos por lo tanto no es un día festivo ¿si? muchas personas dicen bueno el día de la virgen de Guadalupe día festivo definitivamente no es festivo es un día de orden nacional que algunos patrones dicen bueno si se los apagas y te lo pago pero ya es un convenio interno ¿si? pero no es una obligación que los trabajos de la fiesta de de la virgen de Guadalupe se tome como objetivo ni gran asamina ¿si? así también como en algunos municipios o estados por ejemplo en el caso de Club Sargentia tenemos que el día de San Marcos el mes de abril el día de San Marcos con lo verdad algunas empresas no trabajan porque van a peregrinación o van a hacer sus bandas entonces tampoco es un día festivo que esté en pero si es una tradición de de la ciudad donde uno radica en este caso como marca la ley dice si se quebran estas disposiciones el patrón pagará independientemente del salario que corresponde por el descanso un salario doble por el servicio prestado ¿qué es esto? un salario doble vamos a cobrar nuestro día normal más dos días más entonces ya va a ser triple entonces ahí vamos que ya si trabajo estás trabajando y todavía te van a pagar doble pues que felicidad no pues yo si trabajo si me van a pagar me van a cubrir pues voy y trabajo este día de descanso como este vamos aquí las los patrones que piden que van a trabajar por lo regular muchas veces cuando existen comisiones mixtas ya estamos bien integrados estos días lo asentamos en la comisión mixta de seguridad y higiene donde hacemos el compromiso los trabajadores con el patrón que vamos a trabajar el día ese día festivo y que va a ser un día que nos lo van a pagar doble que en total viene siendo triple pero lo que recomendable es que quede que quede estipulado en el documento muchas veces lo decimos ahí se va pero cuando tenemos algún problema de legal o de demanda pues lo regular no tenemos como comprobarlo porque trabajamos ese día doble entonces lo recomendable es que si ese día doble si este si se elabore se elabore y vaya este vaya este dejándose documentado si por lo regular este es muy conveniente no echarlo en saco roto no dejarlo en en al vacío ahí que quede que estamos de acuerdo que si trabajamos no vamos a dejarlo bien documentado aquí lo creo que en el 75 es el que dice en caso de que el artículo anterior de los trabajadores y los patrones determinaran un número de trabajo que deben prestar servicio no se llega a un convenio donde se va a dar la junta también esto es lo que decía por eso hay que hacer el acta de convenio el acta de convenio de este donde vamos a estar asentados que se va a elaborar ese día que se va a elaborar ese día y que vamos a este estamos en común acuerdo en dado caso diga bueno a veces hay digamos empresas que dicen bueno el departamento administrativo pues no más no ese no no labora solamente va a trabajar el departamento de ventas que es el que está eh está en este momento es el producto vamos a decir siempre va a ser el departamento de ventas el departamento de producción los que están en estos días trabajando entonces también en el acta se va se debe asentar que quienes son las personas que van a elaborar para que quede asentado bueno o sea llegó un acuerdo que de acuerdo de los trabajadores que nada más van a elaborar el departamento de ventas el departamento de producción o de fabricación si y los demás departamentos no van a estar laborando si por lo tanto a ellos se les va a pagar sus días triple si en caso de que al tener un convenio un problema ahí que no que no quiero trabajar si yo si trabajo tú no trabajas en ese caso se mete la solicitud a la funda de consideración de arbitraje para que sea ellos que de manera armoniosa lleguen a hacer un acuerdo con los trabajadores para que los que van a elaborar ese día si tengan que hacer sus labores de diaria por ejemplo esto pasa más en los negocios que son de primeras necesidades primeras necesidades algunas aquí no son pero para nosotros los que descansamos nos interciden pues va a ser de una primera necesidad también entonces ahí tenemos esa forma también de hacerlo soportado los trabajadores que eran obligados a prestar los servicios tendrán derecho a que se les pague independientemente del salario que le corresponda por el descanso obligatorio un salario doble por el servicio prestado que es lo que venimos comentando vamos a prestar vas a pagar vas a trabajar vas a cobrar o sea pues si tú a partir de eso que vas a ahorrar vas a tener un ingreso hecha bueno ese ingreso hecha te va a servir para algo alguna necesidad o algo aprendelo a administrar aprende a administrar ese dinero si no seas ahora si yendo nos voy a los de Alcohólicos no seas muy a la cantina que llegue ese dinero a tu familia llegue a tus hijos llegue a tu al bienestar familiar y no al bienestar del cantinero entonces eso también es una parte muy importante que debemos de tomar en cuenta cuando nosotros tenemos estos ingresos adicionales aparte que como vamos viendo el ejercicio que estamos teniendo ahorita este año ha sido la economía muy fuerte nos ha golpeado a todos es difícil que alguien diga yo estoy al 100% bien yo me estoy yendo a otro hogar no tengo problemas económicos si es fuerte y el que viene el 2017 va a ser más fuerte si no aprendemos a ahorrar no aprendemos a cuidar esas diferencias de sueldo digamos esas prestaciones adicionales no lo aprendemos a cuidar no lo sabemos cuidar pues toda la vida vamos a andar endeudados entonces aprendan a cuidar esos pagos que nos hacen adicionales los trabajos discontinuos los trabajadores que presten servicios discontinuos y temporales tendrán derecho a un periodo anual de vacaciones en proporcionarlo a los números de días trabajados en el año esto también es todos los trabajadores no porque trabajo un mes dos meses voy a estar este nada más diciendo me toca yo no cobro vacaciones no cobro las vacaciones porque nada más trabajé dos meses no en la parte proporcional que trabajaste es en la parte proporcional como se te tienen que cubrir los empleadores tienen que cubrir ya sea que te lo cubren dentro de tu finiquito de terminación de contrato hacen tu terminación de contrato firman tu renuncia y te hacen tu finiquito el artículo 78 también nos marca que los trabajadores deberán disfrutar en forma continua de seis días de vacaciones por lo menos aquí tenemos que todo trabajador debe disfrutar de seis días de vacaciones por lo menos a partir de que cumple el primer año de ese trabajo a partir del primer año de trabajo todos los trabajadores tenemos la obligación de cumplir con nuestras vacaciones aunque también existen reglas para que el patrón que posteriormente vemos que el patrón va a decir la fecha y programar tus vacaciones no es a la hora que tú terminas y hoy cumplí mi año mi primer año y como es día de fiesta quiero que me des mis vacaciones no hay una programación primero solicitar por escrito que quieres disfrutar tus vacaciones vas a meter un oficio solicitando al departamento de recursos humanos o al encargado o al gerente donde está solicitando que por así conveniente de intereses necesitas disfrutar tus vacaciones el día tal tal fecha tú lo presentas ya el departamento de recursos humanos ya va programando como van saliendo las vacaciones la forma como van programando y esa es la forma como van ir saliendo no es a la hora que tú dices hoy quiero mis vacaciones y hoy me voy no también hay que tener en cuenta eso los trabajadores que tengan más de un año de servicio disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas que en ningún caso podría ser inferior a 6 días laborables y que aumentará en 2 días laborables hasta llegar a 12 por cada año subsecuente de servicio después del cuarto año después del cuarto año el periodo de vacaciones aumentará cada 2 que en 2 días por cada 5 de servicio aquí ya ya dice bueno ya llegaste a 12 ahora ya no te voy a dar tanto también porque cuántos días entonces cada periodo de 4 años vamos a tener otros 2 años más vamos a tener otros 2 días más y ya en lugar de 2 va a ser 14 pero ya por los periodos siguientes las vacaciones no puedan compensarse con remuneraciones si y esto la ley lo marca en su hay unos los artículos 98 el 111 es la proteccionismo del trabajador es la ley protectora del trabajador donde no permite que las vacaciones se compensen por remuneraciones si muchas veces las empresas lo hacen pero es indebido tu debes de lo hicieron tus vacaciones para que las vacaciones para que tengas un rato de descanso estés con tu familia salgas a convivir hagas ejercicio te relajes si hay como el osito oyendo música con su coquito eviten eviten los licores la cerveza que se se la cogan en un ratito entonces algo que esté con la familia alegre disfruta esos días de vacaciones ese dinerito extra disfrútalo con tu familia siempre acostumbra a disfrutar con tu familia ese dinerito extra que disfrutas tú con tu familia no sabes tanto el valor que le dan que posteriormente tus hijos te lo van a agradecer tu esposa te lo agradece si cuando ya es tan grande dicen bueno ya tú llegas de tu beques que sembraste sembraste pura discordia sembraste puro odio sembraste digamos irresponsabilidad bueno entonces no vayas a esperar que lo que vas a recibir también es este vas a recibir lo mismo porque es lo que sembraste no vas a poder cosechar algo bueno porque estás sembrando algo malo entonces por eso es que la ley dice no es compensable disfrútalo ve con tu familia y disfrútalo si la relación de trabajo termina antes de que cumpla el año de servicio el trabajador tendrá derecho a una remuneración proporcional al tiempo del servicio prestado si esto lo que he venido comentando lo que he comentado anteriormente si prestaste tu servicio a a una empresa y por X o Z motivo te retiras porque ya que te salió un trabajo nuevo porque ya sientes que ya cumplió tu ciclo en la empresa muchas cosas pueden pasar si entonces la empresa debe liquidar estas vacaciones dentro de tu finiquito dentro de tu finiquito debe quedar tu denuncia si es voluntaria y más denuncia voluntaria si es que si fue si no es así también te la tienen que pagar en un laudo si pero si es la forma como uno debe ir lo solicitar la vacaciones para su cómputo una tesis del 2000 que es del 1996 nos dice cuál es la forma de calcular los cómputos de las vacaciones si y nos dice es decir el segundo año será de hoy el tercero de Dios el cuarto y el cuarto después del cuarto año el periodo de vacaciones se aumentará en dos días por cada cinco de servicio que empezará a contar desde el inicio de la relación contractual porque la antigüedad genérica se obtiene a partir de ese momento y se produce día a día y de forma acumulativa mientras que el bingo esté vigente por lo tanto una vez que el trabajador cumpla cinco años de servicio operará el incremento aludido y entonces disfrutarán hasta los nueve años de catorce días de azueto luego del décimo décimo cuarto y así sencillamente como vemos aquí la tablita el primer año seis días el segundo año es ocho días tercer año diez días el cuarto año doce días el cinco al nueve ya si ven ahí el cinco al nueve ya estamos teniendo un cambio de catorce días ya ves catorce días de ahí del diez al catorce son dieciséis días del quince al diecinueve ya son dieciocho días ahí es donde uno dice ay caray por qué no venía igual de dos en dos rápido pues ya si pues también la dentro de la norma laboral hay unos artículos que protegen a las empresas que imagina cuántos días descansarías como si fuéramos de dos en dos del veinticuatro del veinticuatro veinticuatro veinte días y así sucesivamente nos vamos a ir dos días por cada cuatro años así como lo marca la esta tesis y es como debemos ir programando es muy importante que que todas tus vacaciones queden dentro de tu expediente de trabajo del trabajador que está cobrando está metiendo porque cuando tenemos las defensas fiscales las defensas laborales y también ahora fiscalmente es ya papeles de trabajo también para efecto fiscal debe de estar soportado cuando le diste vacaciones tu cuadro de antigüedad en tu cuadro de antigüedad dejarlo cuando fue la cuando inició cuando cuando vence sus vacaciones y cuántos días le toca si muchas empresas hacemos no tenemos la forma de hacer el comunicado de los informamos te informamos que para ti a la fecha puedes disfrutar tus vacaciones si entonces pero de ahí la empresa también tiene ciertos días para dar las vacaciones si entonces por lo regular todas las empresas todo cuando una te va a tocar las vacaciones tienes tienes la empresa seis meses para programártelo dentro de los seis meses siguientes tú tienes la empresa tiene el derecho de programar tus vacaciones no puede exceder de seis meses porque si excede seis meses ya lo tienes que exigir pero después de seis meses debe de estar la empresa donde tiene el derecho de programar tus vacaciones y ahí es donde tienes que presentar tu solicitud para que ellos te vayan programando estamos con las primas vacacionales no sé si no hay ninguna duda todo está bien claro o esperemos estar cumpliendo con el objetivo de lo que son las prestaciones que posteriormente vamos a irlo ampliando que estaremos todo esté bien si hay alguna duda alguna pregunta una retroalimentación de parte de ustedes también es bienvenido porque realmente nadie tiene la verdad absoluta entonces si hay algo alguna retroalimentación con mucho gusto será bienvenido entramos con las primas vacacionales el artículo 80 los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor de 25% sobre los salarios que corresponden durante el periodo de vacación ese es otro tú cuando sales de tus labores lo que te va a tocar es tu 25% de prima vacacional para que te vayas a dar una vuelta la forma que lo vamos a calcular por ejemplo en este caso son 6 días tomamos el salario base que es de 150 pesos los dos totales de 900 pesos multiplicado por el 25% de la prima para 225 pesos de prima vacacional entonces esa es la forma como vamos determinando cuando todos nos alegramos y nos apegamos el grito ya me voy de vacaciones si por lo general cuando nos vamos de vacaciones decimos que tranquilidad ya me voy voy a descansar voy a dejar y algo muy importante que muchas veces el empresario o los nosotros mismos no lo tomamos en cuenta cuando nosotros nos salimos de vacaciones tenemos que irnos tranquilos si trabajas bien si haces bien tu trabajo si no tienes nada que ocultar no estás haciendo algo indebido aprovecha que te revisen tu trabajo aprovecha que le den una limpieza a tu escritorio que llegue el auditor te revise cómo estás está bien eso va a hablar mejor de ti a que no quiera salir de vacaciones aquel que no quiere salir de vacaciones me decía un maestro ¿por qué no quiere salir de vacaciones? ¿estás escondiendo algo? ¿estás encubriendo a alguien? ¿cuál es el motivo por qué no quiere salir de vacaciones? ¿qué no es más importante tu familia? ¿qué no es más importante que descanse? ¿no es más importante que hagas un rato deporte? entonces si no sales de vacaciones ¿qué estás encubriendo? ¿a quién estás cubriendo? ¿qué problemas tienes? ¿qué tienes inmerso dentro del escritorio? no, al contrario las vacaciones son para eso incluso los empresarios muchas veces dicen no, no quiero que vaya de vacaciones porque es mi mejor elemento déjalo que se vaya déjalo que vaya a descansar aprovecha para revisar cómo está ¿sí? no es malo nunca va a ser malo yo con a muchos habemos muchos que acostumbramos ¿sí? a que los escritores lo manejamos sin llave no tenemos nada que esconder ahí está bajo llave el archivero va a estar bajo llave también porque tengas documentos oficiales pero va a haber una persona que le use la llave y no seas tú una persona de confianza de la empresa que use la llave y él le quite llave él le muestra que hay pero mi escritorio pues no hay nada tú te llegas a trabajar llegas a producir llegas a dar todo para la empresa ya si algún día la empresa te valora o no te valora ese ya es problema de la empresa pero también hay que tomar en cuenta que mientras estás en la empresa debes dar el 100 debes dar todo ¿sí? ¿por qué? porque mientras estés siendo remunerado tengas los ingresos tus sueldos pagados pues lo menos que puedes hacer es cuidar por lo que te están pagando ¿sí? así también tomar en cuenta que es muy importante vacacionar ¿sí? lo que te hagas es al escritorio la vida es corta la vives vas a ser feliz te dedicas a no quererla vivir y a amargarte la vida pues te la vas a hacer corta ¿sí? nosotros de nosotros depende cómo vivamos ¿sí? puede ser que hayan mucho dinero puede ser que no hayan mucho dinero pero como decía mi abuelo ni tanto gris es el que tiene dinero ni tan infeliz es el que no lo tiene ¿sí? vamos a vivir la vida vamos a vivir tranquilo y con responsabilidad váyanse de vacaciones no tengan miedo de lo que dejan en su escritorio todo lo que está haciendo lo están haciendo bien no hay nada que les encuentre ¿sí? ¿sí? aquí la banderita de la firme Chiapas para los de del 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 estamos transmitiendo desde la de Chiapas estamos ubicada en la 16 sol poniente 140 pacho 4 estamos ya durante desde el 2003 acá en Tuxa y hemos poco a poco ir avanzando entonces ¿le puedo pagar un finiquito una prima vacacional un trabajador y considerarle su día de vacación? no pues el finiquito si ya puedes pero no debes o sea esto es puedes pero no debes porque de una de otra forma si le paga su finiquito prima vacacional a un trabajador si consideras su día de vacación puedes pero no debes entonces hay que tomar en cuenta eso la prescripción de acción de pago si acá tenemos también el artículo ay 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 hay por ahí si hay uno de mis asistentes oyendo que me pase la letra del trabajo si este tenemos la tesis también donde dice la prescripción de pago que la prescripción de pago vence vence en un año si vence en un año de acuerdo al artículo 516 de la ley val del trabajo si todos tenemos un año para solicitar solicitar nuestro nuestro pago si a la hora que vence tus derechos tienes un año pasado un año no lo no lo solicitas o no lo cobras entonces si vas a tener si vas a tener que tus vacaciones prescribieron si porque prescribieron porque tenías un año para pagarlo y no lo pagaste no lo cubriste si entonces estamos viendo que estás prescribiendo tus derechos si si tú dejas prescribir tus derechos ya no es culpa del empresario es culpa tuya sino de que tú debes de vigilar que no más de un año prescriben tus derechos de vacaciones y prima vacacional esto lo marca el artículo 516 de la ley federal del trabajo si que dice a la letra ese gris gracias si que dice la letra dice las acciones del trabajador prescriben un año contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible con excepciones que se consideren en los artículos siguientes si ahí ya nos da las excepciones que son acciones laborales que se perciben en un mes ya con otras que ya vamos pero ahí es donde tenemos el 516 ¿si? plazo para gozar las vacaciones el artículo 81 y las vacaciones deberán concederse alrededor entre los seis meses siguientes al cumplimiento del año de servicios los patrones entregarán anualmente a sus trabajadores una constancia que contengan sus antigüedad de acuerdo con ello el periodo de vacaciones que le corresponde y a la fecha que debe de disfrutarlo ¿si? aquí es cuando ya como está ahí ya estamos listos para salir de vacaciones y tenemos trabajo no podemos salir que desesperación pues tenemos que aprender a planear para así salir de vacaciones ¿si? aprender a salir de vacaciones aprender a planear tu trabajo y todo para que salgas de vacaciones ¿si? esto es lo que les venía venido comentando es muy importante que casi no lo hacemos les comento en muchas empresas y todo que hemos hemos estado asesorando en materia contable hemos detectado de que ni siquiera le dan el oficio ¿no? pero que si hay que darle el oficio al trabajador donde se le de acuerdo donde se le esté informando de que sus vacaciones vencen tal día y los cuadros de antigüedad que deben de estar pegados ya sea en el periódico mural o en algún lugar accesible al trabajador o donde está el departamento de tesorería de recursos humanos que es el que efectúa el pago ahí deben estar los cuadros de antigüedad publicados para saber quiénes vencen sus vacaciones cuando y empiece a programar no ocultárselo ¿por qué? porque es un derecho del trabajador entonces dentro de tu cuadro de antigüedad publicarlo en tu periódico oficial de la empresa por lo general la mayoría de empresas grandes tienen su periódico oficial donde llega uno a ver todo lo que está ocurriendo lo que sucede en la empresa quién es el mejor vendedor quién es el mejor trabajador quién es el mejor contador hay que llegar a veces al contador van a decir quién es el mejor por lo general nos quieren mucho pero nos esconden eso sí no pueden vivir sin nosotros pero nos esconden entonces digo siempre publicarlo y guardar ese oficio dentro de la carpeta de sus obligaciones dentro de los soportes de que ya cumplieron y que firmen de recibido entonces es importante eso sí entonces como decíamos estamos los pagos los pagos de aguinaldo los pagos de aguinaldo es algo muy importante los pagos de aguinaldo los pagos de aguinaldo es algo muy importante que debemos de cuidar nos llevamos un año para ganarlo un año es como unos ritos y lo primero que hacemos es que no lo hemos cobrado pero ya sabemos en qué lo vamos a gastar pero nunca analizamos si lo que vamos en lo que lo vamos a gastar lo necesitamos o no lo necesitamos primero ve qué necesitas si no lo necesitas bueno ahora o inviértelo en algo algo que sí necesites algo que sí requieras en la casa ¿sí? llevar a pasear a tu hijo es una inversión llevar a pasear a tu hijo es una inversión a futuro muchas veces no lo creemos vas vas y cobras paginaldo y al que menos quiere ver a tu hijo porque es el que pide que lo lleves al parque o a convivencia a jugar o a jugar a un estadounidense a comer algo ese que dice no ya vino el gastón cuando el gastón eres tú él no él nada más quiere divertirse aprovechalo esa inversión de aguinaldo en tu hijito en tu niño en su educación en algo son cosas que no tienen valor ¿sí? que no no tienen precio que digan no tienen precio son algo que no se le van a borrar a tu hijo son algo que van a vivir siempre ellos motivados viviendo de su papá diciendo ah papá que bueno que te dieron tu alinaldo mira gracias a Dios me trajiste a pasear venimos a convivencia venimos a tal lugar venimos a jugar ese momento que le estás dedicando a él es una inversión más fuerte que comprarte algo que no te es útil ¿sí? o como dicen llevarte a la amiga a pasear la amiga también es buena te ayuda pero que no es para toda la vida tu hijo sí dedícale tiempo a tu hijo te va a gastar en otro lado guarda ese dinero para los casos que en realidad lo necesites ¿sí? el 87 de los trabajadores entrando disculpen a veces me emociono los trabajadores tendrán los artículos 86 los trabajadores tendrán derecho a un alinaldo anual que deberá pagarse antes del 20 de diciembre equivalente a 15 días de salario por lo menos no quiere decir que es lo mínimo hay empresas que te pueden pagar más yo conozco de empresas que te pagan 30 35 días 40 días pero ¿qué ves a esos trabajadores? se editan trabajadores puntuales trabajadores comprometidos con la empresa trabajadores que están al pie del cañón como decimos aquí en Chiapas al pie del cañón término que te comento queridísimo con Juan Sabina Gutiérrez al pie del cañón ¿por qué? porque le dan ¿sí? y no que le digan oye hay que trabajar eran 15 días pero te invento que te invento y te quito no te vas a meter en problemas dale esos 15 días por lo menos eso es lo que marca la ley por lo menos ¿sí? los que no hayan cumplido el año de servicio independientemente de que se encuentren laborando no en la fecha de liquidación no en la fecha de liquidación del alinal tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo conforme al tiempo que hubieran trabajado cualquiera que fuera esto esto se da mucho en la industria de la construcción en la industria de la construcción tenemos muchos trabajadores eventuales en la industria de la construcción por lo general nuestros trabajadores son eventuales lo estamos programando constantemente por obras entonces tenemos una obra contratamos los trabajadores y se van a la obra pasa 4 o 5 meses no tenemos obra le damos de baja lo liquidamos lo liquidamos y dentro de 3 meses lo volvemos a contratar porque nos llegó otra obra y ahí viene otra vez la parte proporcional de los alinaldos entonces sí hay que estarle pagando a la industria de los trabajadores cuando se tiriquita ya ven que para efectos de seguro tenemos la SATIC que es donde vamos a realizar labores por 60 90 120 días un año o lo que sea necesario aquí tenemos los trabajadores que tienen derecho a recibir alinaldo son todos los trabajadores al servicio de la empresa que tienen derecho a recibir alinaldo sin independencia de que sean permanentes o eventuales lo que le venían comentando los de confianza los sindicalizados los de tipo los administrativos vendedores eventuales todas esas personas que estamos laborando y los que no tienen derecho que son los miembros del consejo consejo administrativo ministrado único gerentes generales que no tienen derecho estos gerentes generales que estén tipificados en el acta constitutivo nosotros somos gerentes generales pero no estamos dentro del acta dentro de la de la norma de la empresa dentro del acta como gerentes generales seguimos siendo empleados seguimos siendo subalternos si estamos hablando de gerentes que están dentro nombrados dentro del acta constitutiva que van a tener puestos de gerentes aparte los que estamos fuera de los que no están dentro de ese acta constitutiva que son gerentes generales pero por el nombre que se les da en la empresa pero que no tienen nada que ver con esta figura ¿si? ¿por qué? porque si están instrucciones están a una instrucción de que reciban de los trabajadores de las empresas de los patrones ahí es donde también el acta de los patrones puede tener el hecho de percibir alinado cuando tiene parte de ser administrador único o que esté en el consejo de administración tenga una actividad dentro de la empresa y que dentro de la misma acta constitutiva sería que va a tener remuneraciones porque desempeñará el puesto pa 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 ¿de qué? ¿si? ¿qué lo va a hacer? ¿qué va a hacer para que sea que considere el trabajador? las horas sexas aunque ya estamos un poquito fuera de tiempo porque este lo vamos a ver en dos temas después daremos el otro todavía andamos en tiempo si hay algún problema me informas las horas sexas podrán también prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias sin exceder nunca de tres días tres horas diarias ni tres veces a la semana esto también lo marca la ley impuesto sobre la renta para las excepciones nunca debe ser más de tres horas diarias si ya lo dejas de forma continua entonces ya estás fuera de esta jornada el artículo 67 las horas de trabajo que se refiere al artículo 75 se considera distribuida con una cantidad igual a la que corresponde a cada una de las horas de la jornada la hora de trabajo extraordinaria se trae con un 100% más el salario que corresponde a la hora de la jornada o sea por eso son el sueldo del día más un 100% de ese día y se convierte en doble los trabajadores los trabajadores no están obligados a prestar un servicio con tiempos mayores del permitido de este capítulo o sea puede llegar un convenio pero está faltando ya esto lo permitido son tres horas diarias máximas la prologación del tiempo extraordinario que exceda de nueve horas de la semana obliga al patrón a pagar a los trabajadores el tiempo excedente con un 200% más el salario correspondiente a la hora de la jornada entonces ya no va a ser doble va a ser triple yo te pregunto crees tú que al campesino sean triples si los tienen enjaulados dos veces los tienen ahí metidos hace poco se leía una noticia de que habían ido a rescatar a campesinos que los tenían en tienda de raya y los tenían por ahí escondidos y secuestrados prácticamente secuestrados a ellos no les van a pagar esas horas extras ¿si? ¿por qué? porque por lo general ahora si voy con la secretaria la secretaria de trabajo revisa ¿dónde? revisa a la ciudad a los negocios que están en la ciudad donde no se donde no estén no se encuentren con conflictos donde vean la posibilidad más fácil de llegar ahí es donde revisan ¿si? y que bueno hay trabajo para nosotros revisan a las empresas los abogados tienen trabajo los condores tenemos trabajo pero es en la ciudad pero al campo rara vez se van ¿si? y cuando lo detectan a estos tipos de trabajadores que no les prestan es porque no los detectaron ellos o los detectó la FBI los detectó la Interpol a veces los de México los detectan pero no tienen problemas pero el artículo 78 lo dice los trabajadores no están obligados a prestar servicios por un tiempo mayor permitido que los que habían probado ni la prolongación que sea de 9 horas a la semana obligada al patrón a pagar trabajadores de tiempo excedente con un 200% sus horarios tenemos la tesis también del 2013 donde nos dice que como debe pagarse las horas las horas extras se advierte que un trabajador puede prestar su servicio por tiempo mayor puede prestar su servicio por un tiempo mayor que el permitido es decir superior al límite de 3 horas diarias y 3 veces a la semana con un en cuyo caso el mecanismo para calcular el pago del tiempo extraordinario es el de el previsto en el párrafo segundo del indicado del artículo 68 el cual establece que el tiempo extraordinario elaborado que sean de 9 horas a la semana deberán ser pagarse a un 200% más del salario que corresponda a la hora de la jornada ordinaria entonces ahí viene la hora rique ahí donde vamos a pagar la hora rique que ya lo marca el mismo artículo la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa el artículo 127 el derecho de los trabajadores y la ley dice el derecho de los trabajadores a partir de la repartabilidad se ajustará a las normas siguientes quien lo regula el artículo 123 de la apartada fracción novena inciso de la institución política señala como obligación de los patrones de ser participes de los filiales de los trabajadores para ello deberán tomar como base la renta agravable de conformidad con la ley del ISR la fecha que debe efectuarse el reparto de utilidad del artículo 122 párrafo el primer párrafo de la ley de trabajo siendo de 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual o sea tenemos 60 días para cuando pagamos anualmente si por alguna ocasión tengo una revisión fiscal y donde terminan petró tenemos 60 días siguientes también para dar a conocer ese reparto de utilidad quien lo fundamenta lo fundamenta también el artículo sobre el reglamento de los artículos 121 122 de la ley de trabajo el artículo sexto dice el reparto de utilidad en beneficio de los trabajadores deberán efectuarse dentro de los 60 días naturales siguientes a la fecha que corresponda pagar el impuesto sobre la renta anual sin que sea obstáculo para ello que el trabajador haya impugnado por escrito la declaración anual del impuesto sobre la renta que presenta el patrón en este caso también hay que formar la comisión donde se va a formar se forma la comisión para discutir y aprobar primero la empresa le pide su declaración anual a los trabajadores para que lo analicen y lo reciban lo revisen y den su conformidad de cual deberá retirarse por escrito y deberá firmar recibido por el representante de la comisión que hayan integrado el uso posteriormente la comisión mixta de seguridad y higiene o la comisión mixta de reparto y utilidad en el caso algunos tienen esto esta comisión es la que se juntan los trabajadores analizan y dicen pues si está bien o está mal si está mal se van al auro si está bien dicen bueno contestan a los pisos informando de que estante con un acuerdo una vez revisado y realizado el proyecto de reparto y utilidad que nos envían y la declaración anual si estamos de acuerdo y aceptamos a que sea repartido bajo esas condiciones y ya una vez que ya lo tiene listo lo firman y se entrega a la empresa y una vez que la empresa recibe ya empieza con su proyecto de reparto de utilidad que ya fue autorizado con esa va a efectuar sus pagos DGTU hasta ahí es donde vamos a terminar el día de hoy por lo que agradecemos a nuestros patrocinadores Clínica San Francisco Construcciones Integrales Electromecánica Mecánica Automotriz Sánchez Servicio de Información Empresarial que está en el Servicio de Automotriz Sánchez para que que son nuestros patrocinadores estamos constantemente en comunicación con ellos todo lo que sea de ortopedia de traumatología aparte también Clínica San Francisco cuenta con un núcleo médico alterno para médicos especialistas en todas las áreas o sea Clínica San Francisco se encuentra ubicada en la Primera Oriente Sur 1621 señores pues esto ha sido mi charla del día de hoy espero haberlo cumplido con 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 el tema alguna sugerencia o recomendaciones que nos quieran hacer le agradeceríamos mucho aquí a Beatriz Hernández Betty de la Piedad Carlos Sánchez Carlos Virgen Claudio Cristal Cristel Elizabeth Lucerio Fanny Gilberto Rojas Hugo José Luis José Luis de Jalisco Octavio Rodolfo Flores Rogelio Jaramillo Dulcevia de González Malapa Cristel y aquí en el Facebook nos están siguiendo Fernando Morales Gómez Juan Flores Martínez Carlos Alberto Sánchez Hugo de la Cruz Vico Sánchez Vico Sánchez al licenciado Sergio Gerardo Sarmiento Domínguez, le hago una gran invitación que el día que él guste pueda darnos una conferencia es muy importante últimamente, pero él siempre ha sido parte importante también aquí en la Martín de Chiapas el licenciado Sergio, cuando gustes estás invitado para darnos una plática y una charla acá con nosotros, a favor Pacacio González, también a Julio J.L. Robles muchas gracias, espero haber cumplido a José de Jalisco muchas gracias si no hay nada que aquí le ponemos nuestra banderita de Anafinez Chiapas Anafinez Chiapas, siempre a la guardia estamos aquí en Tuzca Gutiérrez señores, si no hay nada ningún comentario, espero haber cumplido, que todo haya quedado claro si hay alguna sugerencia nos lo pueden hacer llegar a nuestros correos nuestro correo que es mjsanchos27 arroba con mail Anafinez Chiapas arroba con mail o bien a los que ahí dejamos nuestros teléfonos tenemos aquí la representación de Anafinez Chiapas tenemos la asociación Icane con redes sociales y somos socios de la firma IFAI asociación internacional muchas gracias Santi te cedo los micrófonos y nos vemos pronto